Con el objetivo de contribuir al crecimiento económico y social del país en el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario Pronafim, apoyamos a las instituciones microfinancieras para que impulsen a hombres y mujeres que requieren de un microcrédito para iniciar o fortalecer su negocio. El sector al que va dirigido Pronafim principalmente son las personas que tienen un proyecto productivo en puerta, que buscan el financiamiento para desarrollarlo y a su vez hacer crecer su microempresa. Además favorecemos la consolidación de las microfinancieras con líneas de crédito y asistencias técnicas para que crezcan y lleguen a más personas, al mismo tiempo que buscamos mayor penetración territorial de servicios financieros al incrementar nuestra cobertura en toda la República, para conseguir mayor impacto social en un mayor número de ciudades y comunidades rurales. Y a raíz de los recursos del Pronafim hemos podido exponenciar nuestro crecimiento, lo que nos ha llevado a apertura de sucursales, a poder atender mayores clientes, incrementar los importes con los que estamos operando. En el Pronafim fortalecemos y consolidamos a las microfinancieras brindándoles capacitación, infraestructura tecnológica, innovación, recursos para apertura de nuevas sucursales, apoyo para la evaluación del desempeño, la calificación de riesgo y para la regulación, haciendo así más eficiente su operación. Cada seis meses visitamos a las entidades y las encaminamos a nuestras consultorías, para cursos de capacitación de su personal, para cursos a la población objetivo de los que ellos atienden. Hemos tenido la oportunidad de mandar a algunos de los gerentes a Ecuador, incluso a un par de cursos. Entonces, la verdad que nuestra relación ha sido excelente. No hay otra fuente de recursos que entienda mejor las necesidades que se tienen para el negocio de microcredit. Entiende no solo al acreditado, sino también al acreedor. Una de las principales aportaciones es recobrar el objeto social de las microfinanzas. Este enfoque nos ha permitido llevar a cabo diversas acciones, extender nuestros servicios, principalmente a la población, y generar dentro de las instituciones microfinancieras la conciencia de que el beneficio social no tiene que ir separado del costo financiero. Ayudamos también a los microempresarios y microempresarias para que cuenten con educación financiera, aumenten su productividad y se vinculen con cadenas productivas para impulsar el desarrollo regional. Y pues ayudar a la gente, porque realmente hay gente que si quiere salir adelante, entonces sí me gusta de repente saber de personas que han mejorado con nuestros créditos. Pues ha sido muy importante el apoyo con las financieras. Entonces fuimos diversificando el abanico de productos. La relación tiene que ser totalmente cercana y semana con semana estamos con los clientes. Se les da la capacitación, el trato es totalmente personal. Y la verdad me dieron mucha libertad, mucha confianza y más que nada creyeron en mí. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Que están con nosotros, están preocupados por nosotros, vienen constantemente a decir cómo va. A mí eso me deja satisfecha porque quiere decir que he hecho un buen trabajo y he dado un buen servicio al cliente. El ver que esos sueños que la gente tiene se vuelvan realidad, el ver cómo van creciendo. Puede ser un sueño, pero queremos hacerlo realidad. Con su red de instituciones microfinancieras, el Pronafim trabaja para que hombres y mujeres desarrollen sus actividades productivas y todos sigamos creciendo.